Hola, buenas. Mi nombre es Pebe Caballero, de Tecnova. Y bueno, sobre todo quería responderle a Carlos y a Andoni y recoger vuestros guantes respecto al tema de los turnos que habéis dicho. Y hoy te quería responder sobre todo porque me duele que no hayáis buscado en Andalucía una solución que ya existe y en dos hospitales del SAS. Bueno, del SAS. Aquí, por ejemplo, tiene esa Yolanda del Hospital de Poniente que ya llevan cinco años con Flor y que además Manuela ya lo conoce y que creo que podíais ir por ahí antes de buscar algo fuera y más teniendo en cuenta que es un software de aquí. Era simplemente eso, que ese guante que cuando queráis estamos a vuestra disposición. Solo eso. Yo voy a contestar, es fácil, es fácil. Flores de pago. En el SAS no sé, pero para adquirirlo en el hospital hace falta un decisorio político. Bueno, pues esa es la respuesta. Hemos dicho antes que nosotros partíamos de las ideas de la base y buscábamos soluciones o intentábamos implementar las ideas de la forma menos costosa o que dieran el mayor rendimiento. Flor lo conocíamos, conocemos Ternova, manejamos azar. Contigo no sé si he hablado, pero he hablado más de una vez con gente de Ternova. Entonces, Flor sería la solución. Pero, bueno, si los decisorios de la Dirección de Enfermería no quieren Flor, hay que buscar una solución. Eso consiste en innovar, en buscar una solución alternativa que no genere gran coste o que genere mayor rendimiento o beneficio. Por nosotros encantados. Hola ya, buenas tardes. Soy Teresa Campos y trabajo en la Secretaría de Calidad. Yo lo que quiero aportar en mi reflexión, es mi primer contacto directo con estas sesiones, pero mi reflexión sobre los temas de la innovación organizacional. A mí me parece que el reto es hacer esa innovación no coyuntural, sino estructural. Y eso significa incorporar una manera diferente de entender el aprendizaje. La organización aprende de sí misma todos los días, constantemente, a todas horas y de todos los compañeros. Entonces, incorporar esa dinámica es la que tenemos que conseguir para hacer estructural una innovación y no coyuntural. Yo por eso estoy muy interesada en lo que se ha presentado, relacionado con la metodología de acción-participación y me gustaría implicarme en toda esa dinámica. Yo llevo años trabajando en temas de formación, de innovación en formación. A mí me gusta decir más innovación en la forma de aprender y me ha encantado la experiencia del teatro. El teatro es una maravilla de oportunidad para aprender y eso es lo que tenemos que incorporar, cambios en la manera de entender cómo aprendemos. Y que por favor contéis conmigo para toda esta iniciativa. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Alfonso del mismo de antes. Solo quería aprovechar el ofrecimiento que ha hecho Conchi y poner a disposición de otros colectivos la metodología psicoescénica que nosotros hemos venido a presentar. Especialmente por cuestiones vocacionales, nos encantaría que nos llegara algún tipo de ofrecimiento, un encuentro sobre esa posibilidad en casos de acompañamiento digno hacia la muerte o en cuidados de enfermos terminales. Pero cualquier ámbito de contacto con personas y familias en pro de una salud mental y emocional, podéis contar con nosotros. Eso es lo que quería hacer. Muchas gracias. Hola, yo soy Manuela y mi aportación es hacia los compañeros de al lado, que a ellos parecía que les estaba costando un poco de trabajo explicar por qué era una innovación. Yo no hablo ahora como enfermera, hablo como ciudadana usuaria del proyecto al lado. Mi madre tiene Alzheimer, concretamente además en el vídeo es la residencia donde casualmente está mi madre cuando he visto. Y quiero que todos sepáis y ellos mismos que muchas gracias porque es una innovación, una innovación que nos llega a los ciudadanos y que yo soy partícipe como ciudadana de esa innovación. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Patricia García, trabajo en los servicios de apoyo del SAAD. Y bueno, pues yo voy a hablar un poco, voy a concretar un poco las repercusiones que está teniendo el proyecto GRUCEO de Grupo Socioeducativo en Andalucía. Esto empezó como una estrategia muy aislada, muy coyuntural del distrito Málaga y hoy en día está de tal manera implantado en Andalucía que es parte de la oferta de servicios de atención primaria. Estamos en contrato programa y por supuesto tenemos nuestros propios indicadores en el sistema. Quiero decir que es una actividad grupal que favorece la promoción de la salud, que va dirigida al impacto emocional, a la salud en positivo y global, no solamente a los aspectos clínicos de la salud. Entonces, me gustaría que, si podéis, accedáis a la página web de los GRUCEO, si ponéis GRUCEO en Google, aparece, ¿verdad, Diego? Aparece, porque es que no me sé la dirección. ¿Tú te la sabes? Sí.EASP.es barra GRUCEO, vale. Y si no, si ponéis junto a Andalucía barra salud barra GRUCEO, también aparece, ¿no? Y así tenéis más información y podéis ver el vídeo al completo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos quedan tiempo para dos intervenciones? Hola, de nuevo. Quería comentar algo a Andoni. Y bueno, Carlos, creo que se ha marchado con el compañero y va en la misma línea, ¿eh? Que está por allí. La misma línea que ha dicho el compañero. Bueno, existen ya iniciativas en el SAS y en hospitales y en centros de salud que están muy orientadas a las ideas que habéis expuesto. En particular, yo me voy a centrar en dos de ellas, ya que se ha centrado el compañero en la tercera. El tema de úlceras y heridas, ¿vale? Lo que planteáis de eso de teleasistencia con profesionales más expertos y demás, desde el año 2004 ya existe una iniciativa que se encaja totalmente con lo que comentáis sobre el cribado provacional de la retinopatía diabética, ¿vale? Con no sé cuántas pruebas se han realizado ya. Ya se ha cribado toda la población diabética en toda Andalucía. Y trata justamente de eso, de ese consultar a un especialista. Al margen de eso, y ese proyecto lo desarrollamos nosotros para el SAS, desarrollamos nosotros un sistema que se llama Telederma, que está basado justamente en eso. Y si mal no recuerdo, lo que pasa es que aquí ya me patina un poco la neurona, lo tenemos en pilotaje en un hospital andaluz, no sé si en el de Jaén. ¿Vale? Lo digo porque justamente el día... Bueno, la patología que tiene mucha relación, en este caso, con la dermatología. Y luego, respecto a la monitorización de pacientes, para evitar que me ha parecido brutal, ¿vale? El comentar 20 días esperando para hacerse una prueba que parece una falta de todo, en tiempos en los cuales no hay un duro para nada. Pues comentarte que existen ya iniciativas, esto es una iniciativa dentro del programa CIP, de competitividad, innovación y demás dentro del programa Marco, que participan juntamente con la Junta de Andalucía, la Secretaría de Sanidad, que es el primer proyecto en el cual es coordinador la Consejería de Salud, ¿vale? No era antes, termino. Bueno, pues, se hace, hace monitorización de pacientes en domicilio, y se construyó con la idea de ampliarlo a otras patologías. En particular, me lo llevo y lo expondré en el comité de seguimiento del proyecto, la patología que aquí habéis puesto como ejemplo, porque creo que sería un buen punto de ampliación, con un coste muy reducido, porque ya existe toda la infraestructura montada. Vale, y solo un comentario. Germán, el proyecto para adelante, hay un piloto que es de Saquideza, ¿vale?, que es con EPOC, pero que es exactamente igual, lo que ellos plantean, la tecnología es con Kine para los ejercicios de respiración, que seguramente tendrá mucha relación con el ASMA, y allí están los contactos de los compañeros de Saquideza. Muchas gracias. Ni una más. Ni una.